Un nuevo pasajero se ha colado en la nave de la media distancia. Uno de los que hasta ahora la comandaba, el alemán y campeón del mundo Iron Man Sebastian Kinley, le puso el apodo después de sucumbir en el 73 de San George, en plena batalla de champán en el podio, Alien vs Predator, fue el pie de foto que puso a la escena, Alien por Alistair, Predator por Sanders, y cuando Alistair anunció que competía en el campeonato de Challenge en Samorin, Kinley no dudó en volver a referirse a él, ya directamente como Alien. Wow, con Ali y Alien Brawley corriendo de Championship, sí que va a ser realmente un campeonato. Alien Brawley viene de ganar el Challenge Mogan Gran Canaria, y el Iron Man 73 de San George, donde derrotó a grandes especialistas como Kinley o Sanders. En Samorin además, le esperan otros triatletas del circuito E2, como su amigo Varga, que corre en casa, y Richard Murray, que lo ha estado preparando a conciencia en Girona. El idealista no me sorprende nada, llevo compitiendo con él desde el año 2009, y he visto lo que es capaz en distancia olímpica, y no hay ninguna razón por la que no pueda ser tan bueno en media distancia, o en larga distancia. No fue una sorpresa que ganaron las carreras de la manera que no ganó, y es algo que es un gran atleta, y allá donde compita, pues simplemente va a ser el rival a batir. El rival a batir, que a priori se medirá a Noya Yafrodeno en el Mundial Iron Man 73 en septiembre, pero si en Samorin vuelve a ganar, empezará de verdad a dar miedo.